El instinto maternal era la motivación para proporcionar el impulso de la humanidad. En los inicios de los cuidados humanos, el hombre era conocido como el practicante curador y la mujer como la enfermera cuidadora. Todo se fue continuando y luego ya cuando nació lo que es la enfermería actual, a través de Dorotea, ahora en Virginia, se establecen los antiguos hospitales y el cuidado estaba básicamente centrado en la mujer. Realmente han sido profesiones muy femeninas, pero es cierto que los hombres ha sido una brecha tremenda y ha sido un potencial maravilloso que entre el hombre en enfermería. Esta división de los cuidados ha asociado a la mujer con enfermería, factor por el cual se ha creado este estereotipo. Así pues, a la profesión de enfermería se la cataloga como femenina por el hecho de estar constituida mayoritariamente por mujeres. Con como ha ido evolucionando, la carrera de enfermería, el trabajo de enfermería, que no tiene nada que ver con lo que era un enfermero de hace 20 o 30 años, eso ha ido evolucionando poco a poco y cada vez estamos más igual y cada vez. Todavía predomina un cierto número de mujeres sobre lo que es la cantidad de hombres, pero ya son mucho más iguales. Afortunadamente ya en la sociedad en la que estamos vamos avanzando poquito a poco y cambiar el paradigma es complicado, pero sí que se está consiguiendo que la labor del cuidar a la otra persona sea más de una persona, de un ser humano más que asociado que te salga por ser mujer o por ser hombre. Si bien es verdad que cuando ya enfermería fue una disciplina universitaria, ha sido sobre todo la puerta que le ha abierto al hombre a entrar en enfermería y descubrir el potencial de esta profesión tan bonita que es de cuidar, es una profesión de cuidado, igual cuida un hombre que una mujer. Con el paso del tiempo se observa que el número de hombres en la profesión aumenta ya sea por vocación o por las buenas proyecciones laborales y los ingresos económicos que esta profesión ofrece. En mi caso, a mí me operaron de apendicitis con ocho años y al ser un niño tenía muchísimos dolores, mucho miedo. Y cuando yo he pulsado un botón y veía aparecer a una figura, que en ese caso era una mujer, vestida de blanco completamente, que venía y me ponía una pastilla o un suero y se me quitaba el dolor y aparte me contaba historias, me entretenía. Pues eso a mí se me quedó aquí dentro y quise ser como esa persona, pensando que era médico. Años después descubrí que era una enfermera y entonces es cuando decidí dedicarme a la enfermería. En la actualidad, cada vez son más los hombres que deciden estudiar enfermería, como es el caso de la Universidad de Almería, donde en ocho años el número de varones que ingresan en el grado de enfermería ha aumentado un 6,8%. Con este hecho, se deja de lado aquella imagen del estudiante masculino de enfermería, al cual no le llegaba la nota para medicina y se le catalogaba como médico frustrado. Socialmente siempre se nos ha inculcado que la enfermería es algo de mujeres y el cuidado y tal. Por tanto, una vez que tú entras en la carrera dices, es verdad, hay muchas más mujeres y tal, pero realmente luego recapacitas y dices que ambos seres y género pueden hacer la misma carrera. A pesar de que la sociedad sigue evolucionando y cambiando ciertos pensamientos discriminatorios o prejuiciosos que, en algunos casos, insisten en quedarse, es bueno recordar que no debe haber género que marque la profesión de nuestros sueños. Gracias por ver el video.